Porque me gustan puros de borrachos Pues nada más tengo dos consentidas Las que cantan Los dos primos que dicen el borrachito Y la otra que dicen el borracho Los dos carnal Es el mismo ranchero Y la vida así acaba Por eso la tomada siempre abrazo a los de la vida Así me siento a gusto Son poquitos pero reales Uno que otro compadre Nos miramos del hambre Hasta que el matalloso se me va a chingar su madre No se siente a mí Sin la respeta Yo no quiero flores Pero no quiero flores Pero ya tengo vida Me gusta el vivo Quiero pasar sobre mentira Me sacó la medida Que bueno se rompida Yo que ya estoy amar Consigo siendo el mismo arriba Y una borrachita Esta llanta yo la había buscado En el barrio Hasta yo el alma Nos lo compro en la cartel bueno amigos del rancho seguire siendo borracho te juro que será te vas a pedir navidad con los dos amigos hoy nomás hoy nomás cuando se será en paz con gusto que mi mamá no hay necesidad de lo que tengo tiendo por ser borracho y ser humilde diabolengo siempre me ven corriendo la vida es un momento que me vaya bien nunca mandamos presumiendo no hay tiempo para el coño pero no quiero florecer ya de mi vida con los amigos que no vas a de mentir me saco a la medida hoy nomás en vida hoy estoy abajo sigo siendo el mismo arriba hoy nomás en vida me voy a caer y no vio mis caras no vio pero ya en el alma no lo compra la cartera esta noche me van con amigos del rancho ya me lo repitan seguire siendo borracho ahora nomás ya ahí quedó esta canción la gente que lo solicita el tema del borracho no lo捐 no lo compra la cartera